¡Suscríbete al canal! No sin antes, por supuesto, darle la más cordial bienvenida a todos nuestros paisanos que ya nos sintonizan a través de la señal de mexicanal con su abrazo de taco, con una salsa como de chile banero así, güero, para que le pique, pero bastante, porque con estos fríos, un taquito picoso, sí nos hace sudar tantito. Entonces, bueno, pues ya lo sabe, platíquenos acerca de cómo la pasó en estas fechas, cómo hace estas recetas, ahora que ya pasó la Navidad y los años nuevos y todo esto, pero estas recetas para mitigar el frío con un chocolatito caliente o con unos taquitos bien picosos, como usted quiera, pero lo importante es que siempre esté en comunicación con nosotros y lo puede hacer, pues a través de las redes sociales. Nuestra página de Facebook, Vida y Estilo oficial, para que nos haga llegar todos sus comentarios, todo lo que usted quiera, fotografías, videos, saludos, porque nos interesa saber qué sucede ahí al otro lado del televisor, o bien también lo puede hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Vida y Estilo, guión bajo TV. Pero, ¿qué le parece si damos inicio a Vida y Estilo? Gracias Shadi, así iniciamos Vida y Estilo, por supuesto a través de la señal de Canal 28, aquí en la cocina. El día de hoy me acompaña Hilary Meléndez, que bueno, ya es experta en cocina, a pesar de su corta edad, bueno, muchos de ustedes ya la conocen y quienes son los nuevos, ahora sí que están sintonizando Vida y Estilo por primera vez, pues vamos a ahora sí que darle la bienvenida. ¿Cómo estás Hilary? Muy bien Ramiro, muy contenta de estar un año más disfrutando de nuestras riquísimas recetas con ustedes. Bueno, perfecto, soy yo muy como canción, con ustedes, sí, con ustedes, pero bueno, vamos ahora sí que darle a la presentación de este platillo, es una ensalada de confeti con pollo, pero me quedo yo pensando, ¿es un platillo para niños o platica de más de esto? Es un platillo para todos, porque todos se quieren poner a dieta, ya, ¿verdad? Ya todos nos queremos poner a dieta, así que es un platillo para todos, el pollito les va a fascinar a los niños, la ensalada no se diga, una ensalada que ahora sí se van a poder comer ellos y sin decir un pero, ¿verdad? Perfecto, pues ustedes ya vieron los ingredientes en pantalla, pero bueno, vámonos a darle más los a la obra, estamos viendo en pantalla, por favor, ya sí puedes iniciar a hablar de esto. Claro, claro que sí Ramiro, miren, esta es fajita, es fajita de pollo, puede ser milanesa o pierna deshuesada, ¿verdad? Aquí yo tengo dos cucharadas de aceite, aceite normal o si tienen en casita de oliva, puede ser de oliva, tengo dos cucharadas de caldo de pollo, ¿verdad? En polvo, yo lo conseguí en polvo, si no lo consiguen, pues los cuadritos ahí se deshacen, ¿verdad? Se machucan, se desmenuzan esos cuadros, ¿qué más? Este es cilantro, es finamente picado, picadito, bien rico y chilito en polvo. Este es un adobo, por así decirlo, yo, a mí me llamó la atención y más bien, pues mi papá chef también es el que nos gusta consentir con esto, le gusta consentirnos y pues mira, todo esto se va a revolver, sabe deliciosísimo, Ramiro. Ahora, esta receta que nos estás compartiendo, ¿es tuya o a quién se la robaste o dime la verdad? Como te digo, en mi casa, pues nos gusta hacer experimentos e innovar, ¿verdad? Este adobo lo hizo mi papá, él me lo enseñó a mí y pues estoy muy en cuenta de compartirlo con ustedes y él mucho más, ¿verdad? Pero este adobo lo hicimos nosotros. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces ahí estamos ya marinando este pollo. Exacto. Obviamente usted vio cómo lo está elaborando Hillary, pero bueno, después de esto, ¿qué es lo que prosigue? Porque ya quiero saber cómo va a estar esto de la ensalada confeti, no la entiendo. Muy, muy deliciosa. Con el proceso. Ajá, mira, este pollo se deja marinar por una hora mínimo, máximo por dos o tres, lo que guste. Mientras, un pollo enmarinado, mientras más lo pongan a marinar es mucho mejor porque agarra más sabor y queda más delicioso, ¿verdad, Ramiro? Miren, yo aquí ya tengo uno ya marinadito, deliciosísimo. Aquí está el pollito. Ahora. Ya lleva sus respectivas horas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el pollo este, ¿cuánto lo tenemos que tener en el sartén? Más o menos de tiempo. Ya está marinado, pero ya va listo a preparar. Ahora, ¿qué le ponemos al sartén? Nada. Nada, porque ya tiene aceite, así que ya no es necesario ponerle más. Miren, yo aquí le voy a subir un poco más a mi sartén y voy a ponerlo. Perfecto. Deliciosísimo, huele riquísimo, Ramiro. En esta primera parte de la cocina vamos a estar ahora sí con la preparación y la elaboración del pollo. Del pollo. En la segunda vamos a estarle presentando esto del concepto de la ensalada confeti, que bueno, ya quiero que me digas, hasta no verlo o no creerlo, porque no creo que puedes mezclar tantas cosas en una sola. Pues sí, y lo más, por así decirlo, raro o extraño es que son dos tipos de sabores, salados y dulces, que juntos se ven muy, muy deliciosos y pues es difícil creerlo que una ensalada así quede muy deliciosa, pero a los niños les va a encantar. Perfecto. Así como no decir, es que no come verduras, no come frutas, pues así con este tipo de ensaladas, el niño va a pedirle todos los días una ensalada. Ándale, perfecto. Oye, tenías unos saludos para el día de hoy rápidamente, porque el tiempo ya sabes. Yo quiero felicitar el día de mañana, es el cumpleaños de mi mamá, la señora Lolis, chef, y pues mañana es su cumpleaños y yo le quiero mandar un beso y un abrazo. No, ¿cuál beso y abrazo? Dale un regalo, cómprale algo. Ah, pero eso es mañana. Oye, no nada más que así, que o sea, pues es tu mamá, hay que consentirla, hay que llevarla a comer, mañana nada de tamales, ¿eh? No, yo le voy a preparar una comida muy deliciosa y pues obviamente es su regalo y su pastel que no puede faltar, de verdad. Bueno, pues de parte de toda la producción de Vida y Estilo, pues le mandamos una felicitación a la señora Lolis, que bueno, de repente también ella interviene. Ya ves que la familia Lolis es de todo, también hacen manualidades y muchas cosas más. Hacemos de todo, ¿eh? No nos gusta estar quietos, como nos dicen, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si me te das? Ahora sí que la elaboración de este pollo, usted ya vio en pantalla que estamos aquí trabajando en la cocina de Vida y Estilo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambie porque apenas inicia Vida y Estilo, por supuesto, a través de la señal de Canal 28. Dale el pollito. Sí, ya está bien listo, bien deliciosa. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete!